Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Hoy jugaremos este evento del segundo aniversario Pero antes de comenzar te dejo acá Te dejo acá una maravilla ¿Te acuerdas del video que subí ayer? Ya lo tenemos, ya lo tenemos Mira, mira, mira papá, mira papá Te lo dejo en la descripción y de todas formas Second, second, Bird Day Que es el segundo cumpleaños Y mira tú, mira tú Mira tú, qué maravilla Vamos a matar el duende que también es una maravilla Este duende que me va a dar gemas Y me va a dar, no mentira, no me da nada Me da solamente oro Siempre los mato por si acaso Recuerdo que antes habían como logros de matar duendes No sé si siguen activos Hasta el momento Ya me acostumbré, antiguamente creo que sí lo había Actualmente me parece que no Mira el código papá, mira el código ¿Te acuerdas del video de ayer? Ya soltaron la piedra de Fenix Y vamos a ver qué me aparece en este cofre Además de las llavecitas Mira tú, mira qué bonito Ah, no, ese era el del logueo diario, perdón De la compra diaria gratis Llevo de mis y nos dan mil pollitos Eso, creo que con esos mil Podemos llegar A la otra piedra de Fenix Me vendría muy bien Y bueno Entonces tenemos cuatro códigos Tenemos cuatro códigos Ya el que te mostré Tenemos el código No, mentira Tenemos dos códigos activos Y el aniversario Con doble N Y EY Al final Esos serían los códigos Súper, muy buenos premios Y jugaremos este evento Ok Vamos a la parte más fácil Creo yo Que es esta Pertandi Ok El primero da gemas No sé si puedo confirmar Acá alguno Voy por los ojos Sí Uy, mira Pieles Que pieles ya no me sirven En la guanta grande Ya no me sirven más pieles Porque ahora me están Un poquito sobrando Esa es la verdad Porque me las estoy ganando En eventos Al menos estas pieles Naranjas ¿Qué te recomiendo yo? Si eres nuevo Y no tienes pieles naranjas Sácalas sí o sí A mí ya me sobran Entonces Voy por licencias A pesar de que son poquísimas Y te recomiendo 99% Las pieles Yo voy por la licencia Porque Son pieles naranjas Cierto No la vaya a cagar Sí Son las pieles naranjas Cierto Si son estas de acá Ok No me sirven No me sirven Ya Vamos con la guía Directamente ¿Qué te recomiendo acá? ¿Qué te recomiendo acá? Los ojos Aunque mira Esta es una barbaridad 50 monedas de ruedas No Voy por los ojos Voy por los ojos El evento de ruedas Ha estado pésimo Acá te recomiendo Sin duda Las pieles Y si eres nuevo Si llevas una semana de juego Te recomiendo esto Bueno Las pieles sí o sí No son las pieles Las pieles Yo voy por esto Porque ya me sobran las pieles Donde estoy completando Siempre los eventos Y De último Tenemos héroes Eh A ver ¿Qué hay de bueno acá? Depende de lo que estén leviando Si están leviando cualquiera de estos Escógelo Acá hay un La mayoría son ranking B Esa es la verdad Son puro ranking B Creo que voy a escoger a A Vivien A Vivien Porque no sé si Si tengo para hacer una Nueve o diez estrellas O ya la di de comida Voy así Bien Gratis Muy buen Muy buen premio Eh Genial Genial Ahora este ya está Está muy bueno Eh Uy Mira una clave de diamante Las piedras de Fénix Buen premio Uy Mira Mira Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Todos los héroes Están buenísimos Te recomiendo comprar esto Está muy bueno Eh Creo que acá los Pay to Win Se van a dar un Un lujo Un lujo acá Se pueden regodear Con cualquier cosa Ya Ya habiendo dicho eso Ya vimos la primera parte Que era Bertandi Tienes que seleccionar los premios Y poner el gratis Ya Y ahí te van a dar Ya te recomendé Acá eran las Las pieles sí o sí Y lo demás Eh Yo te recomiendo ya Eh Ojos Perdón Ojos es el mejor evento Y aquí lo que necesites Eh Ok Esto es pago Mira Lo veo diario Vamos con esto Y voy a hacer el del pollito Creo yo que voy a pujar Para llegar acá Creo yo Que es lo mejor Si es que tú Si es que te faltan Piedras de Fénix Al menos la cuanta Peque Si yo sí voy a pujar acá Depende de cuánto logre Porque si logro Once mil de estos pollos Que va a ser imposible Eh Mire por esto Siendo free to play Lo veo muy imposible Pero en la cuanta Peque Seguramente Si es que alcance A los ocho mil Iré por acá Ahora Tenemos también El Este Este que es de la Lorelei Ya analizamos un poquito No la cagué La cagué Me gasté cien La cagué Que putada Que putada La apreté Yo pensé que había que apretar acá Bueno no apreto más Eh Que putada Me estafó Me estafó Me robaste Me robaste Seguramente Seguramente la cuenta grande Que es esta Vaya por acá Aunque Depende de la suerte Es que este lagarto gigante Me tienta Esa es la verdad Porque es un artefacto raro Jugaremos este El pollito Y La comisión Leal del pollo El Vale Que este es un ¿Cómo se llama esto? Es un Rey secreto Haremos el Rey secreto Me parece bien Si porque para eso Tengo las gemas Skin de Martín Genial Que se parece a Carlos Tevez Ahora en vez de Maradona Eh Hay que comprar todo Creo yo Básicamente por las fichas De pollito Eh Que te recomiendo Comprarlo el último día Para ver los diamantes Yo en el caso mío Estoy seguro que Vale me faltan de estas Estoy seguro que No me van a faltar diamantes Así que voy muy bien Me faltan 10 Tengo 9 Me falta una Vamos al mínimo Una de mago Una de maguiño Una de ronaldiño Ahí está Y canjeamos Vamos canjeando Vamos avanzando Donde estaba La comisión Leal del pollo Vale Si 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 Lo canjeo Solamente por esto Que esto es lo importante Porque las licencias Acá te las devuelven Y gastas gemas Gastas gemas por esto Es un poco robo Pero es lo que hay Es lo que hay Ok Esto también me lo llevo A pesar de que no quiero a Medusa Y acá me puede salir un héroe Raro Sigo con lo mismo Lo importante son los pollos Los pollitos Esta tampoco me sirve En la cuenta grande Pero supongo Que si desbloquean Las 20 estrellas Si me puede servir Así que completamos La comisión Leal del pollo Y nos vamos a esto Esto también Que Tienta mucho Tienta muchísimo Que te recomiendo yo La próxima semana Se viene El evento De Rueda de la fortuna Dudo Que Rueda de la fortuna Venga con Otro tesoro secreto Ya A lo mejor Viene con Máquina de desear Está difícil Está difícil Esa es la verdad Espero que venga Con máquina de desear Y no con otro Tesoro secreto Porque si no Ahí si que Vamos a tener Las gemas Vamos a tener Una F en las gemas Todo está muy bien Acá Recomiendo comprar todo De hecho Voy a comprar este Para asegurar los pollitos Lástima que Tiene 100 pollos Allá Me robaron Y Vamos con esto A ver si tenemos suerte Vamos a comprar Daditos Como compro Vamos a comprar 80 dados 8000 gemitas 83 Muy bien Vamos a ver Si hay suerte 1 5 Ahora si avanzamos Genial Bueno Me servía más el dado 6 Vamos avanzando 3 Comidita También me sirve Para la mascota 6 Vale Pasando Dando una vuelta Acá Te regalan esto Pero si caes justo Se va aumentando El número Del pollito Que te van a dar 1 Malo 2 Malo Dame Números altos Que quiero dar Varias vueltas Ok 2 ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? No sé qué hace Incrementan algo No sé qué hará La verdad Es que no tengo idea 3 Dale Vamos avanzando No me ha salido El dado De momento Ah Mira Parece que me está Incrementando el oro Si Más un dado Genial Aquí no ganamos Un dadito Y por qué no me suben La cantidad de dados Encima me sale 1 Voy a puro 1 Bien Me subió Viste ahí me subió Antes me daba 10 Ahora me da 20 Ahora sí Aceleremos 1 Bueno El dado Que es lo importante Bien Vamos avanzando 4 Cae justo Bien 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 Vamos sumando Más pollitos Seguimos avanzando Otro dado Súper Súper Ya habíamos 3 dados Gratis 3 Me subió lo de acá Ahora Otro dado Bien 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 Uh Pensé que iba a caer en el pollo No cae en el pollo Eh Va bien Va bien de momento Llevo buenos dados 1 Aquí flaqueamos Bueno son licencias Tampoco me molesta 1 No 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 1 de nuevo Pero avanza rápido Avanza rápido Dadito Bien 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 Me está incrementando los pollitos Eso sirve 5 Avanza con 6 Bueno 4 1 1 5 Dame un 1 Dame un 1 4 Ok Avanza rápido Avanza rápido 4 3 Va bien Esto es básicamente el juego Ya están rojas las cosas Supongo que en rojo es el máximo ¿No? Me daré cuenta aquí cuando caigan algo Bien un dado más 3 Nuevamente el pollo Van 50 Si Es el máximo el rojo Lamentablemente Ahora necesito números altos solamente Pero números altos Bien un 6 Dame un dado Dame un 2 1 Dame un 1 3 Supongo que ya no me da más de 50 El pollo de abajo ya que está rojo Eh Seguimos avanzando Eh Pareciera que no Pero nos estamos llevando varios recursos Otro dado Genial 3 Ya no me aumenta más el pollo Llega al 50 No tengo idea si se puede seguir comprando más fichas De hecho Debería haberlo probado Pero Creo que eso va a depender netamente de si me llegan a faltar diamantes para llegar a mi objetivo O sea Si me llegan a faltar pollitos para llegar a mi objetivo Seguimos avanzando Bien Pollito Bueno Da lo mismo caer justo si ya no me va a seguir avanzando más No me va a seguir sumando más Los últimos 5 Bien Alcanzamos ahora la vuelta No, no alcanzamos A ver Otro dado Y 6 Dame doble 6 Otro 6 Y un 3 Un 3 5 Bien 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 Dimos otra vuelta más Genial Eh A ver Vamos a ver cuántos dados Puedo comprar Había comprado 83 No No se pueden comprar más de 100 Ok Eso me Me da una idea de 94 Me faltan 6 Si me llegan a faltar Compraré los últimos 11 Ya Un 6 Alcanzaremos a dar otra vuelta Por favor Dime que si Bien 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 Alcanzamos a dar otra vuelta Y nos llevamos más 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 Pollitos Genial Entretenido Eh Avanzamos mucho Quiero hacer una comparación Y aquí me voy a tomar una licencia Voy a cobrar la recompensa 50 A ver Bien Bien Lo importante acá Creo yo Aparte de las fichitas Bueno Los ojos también Es la clave de diamante Si estamos en cofre de clérigos La usaré enseguida A ver Me parece que si estamos en cofre de clérigos ¿Dónde era? Acá en privilegio Tap tap Ilumíname Por favor Ya estoy aburrido de las últimas Estoy aburrido de las Vivien Estoy aburrido de las Bertandi Y de las Hester Dame algo de arriba Que no sea H&M Cualquiera de estos tres Este Este o este Cualquiera de los tres Y Cerramos con una F No Chudemel Chudemel Bueno Cuando chudemel Este 15 estrellas No 50 estrellas Ahí la seguiré mejorando Ayayay Ayayay Supongo que en un año más La podré seguir mejorando Bueno La guardaré de momento Y nos vamos a la cuenta Peque Lo haré sumamente resumido Para Para usar la clave de diamante También en la cuenta Peque Así tenemos un video entretenido Con doble F puede ser Quiero ver cuántos de estos De estos pollitos junté Mira el primer día Y son Bueno 4.000 Quiero compararlo con la cuenta Peque A ver Cuál me va a rendir más Le sumo los 100 que gasté Por si acaso 4.652 Ok Vamos a la cuenta Peque A la del servidor hispano El T813 A ver si hay suerte Aquí sí me serviría Una chudemel De hecho Es más Te digo que acá Voy a dejar de lado Al Reaper A pesar de que ya lo podía hacer 9 estrellas Me faltaba una copia Para hacerlo 10 estrellas Voy a liberar a chude Porque Voy a usar el cambio De 10 estrellas acá Y si me regalan otro Lo voy a usar en Bertandi Para no tener triple cura Porque no me va a servir triple cura De hecho voy a quedar corto de daño Vamos a reclamar esto Qué bonito Qué bonito Ya Aquí ya había usado el código Y vamos 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 con el evento Enseguida Aquí sí Aquí sí me voy a llevar Las pieles La cuenta Peque Ojos Las pieles Muy bien Y Qué héroe me sirve acá Me sirve Vivian Sí Vivian Vivian me sirve Para ir maxiándola Porque la estoy ocupando Así la hago 10 estrellas Y la cambio Seguida por una Valky Genial Me parece Estupendo Y Nos vamos al evento Qué más haré acá Qué más haré acá Cobramos esto Está muy bueno Ese marco de avatar Aquí sí que no tocaré Nada de esto Porque me va a estafar Esta Esta Loreley Compraré 80 A ver qué onda Bueno un poquito más Yo creo que 85 84 Ok Dame No Dame altos Y me tira Caca Mira justo me pasa el dado 6 Ahora sí 2 Va mal 4 Uy ese dado no me lo quiso dar Cae justo Cae justo en el pollo No Un 6 Bien Va lento este dado Bueno ahí va mejorando 1 Bien Un dadito más 3 Me mejoró el pollo Otro dado Bien Está mejorando Está mejorando la cuenta Peque Va repuntando 5 Otro dado Mira tú 6 Buen avance Otro 6 Buen avance Lo importante es dar hartas vueltas Para que te vayan dando más pollitos Dame un 1 Dame un 1 5 Me pasé del pollo Necesito caer justo en el pollo Si no No está valiendo la pena Ok Va flackeando esta vuelta 2 1 5 Dame un 1 Dame un 1 1 Bien Mejoro el pollo 6 6 Me pasé del dado 5 Llegamos al dado Bien No Casi Pensé que habíamos llegado 4 Pollito Va mejorando Super Un 6 Avance mucho 3 Y 1 Un 2 Un 2 5 Bien Mejoramos el pollo al máximo Dame puros números altos Quiero dar varias vueltas para sacar Más de estos pollos Me das un 2 Me das un 1 Me das un 2 Un 6 Bien Avance rápido Otro 6 3 2 6 Genial 1 Ya no me mejora el pollo Hay un duende Quiero comparar A ver quien saca más Que tanta la diferencia En este primer día Obviando el farmeo Obviamente que te da el cofre Seguimos en el aniversario Nos vamos a la comisión No La comisión del pollo No ¿Dónde estaba yo? Honesto Pollo Aventura El nombre que le pusieron 1 ¿Por qué 1? 6 Ese sí Bien Dan muchos recursos Eso me Me parece muy bien Pareciera que no Pero son muchos recursos Y A diferencia de La máquina de desear Aquí si los dados son al azar Te puede salir cualquier cosa ¿Viste? Porque los dados acá son Entre comillas los raros Y te salen ¿Viste? Te puede salir cualquier número Tap 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 Ahí no No fue un maldito Que nos quiso engañar Con el dado Como si lo hace Con la máquina de desear Bien Y como lo hace También con la ruleta Ya Ya no quiero caer justo En el En el pollo Quiero que me den oro Bueno El oro también está bien En la cuenta peque Mira Llevo 3 veces cayendo 3 vueltas Donde caigo acá En la En los pollos de acá Seguimos avanzando Me queda uno Y Uno más Ok ¿Cuántos me faltaron? Me faltaron 10 ¿Y cuántos tengo para comprar? 16 Ok Compro los 10 Casi lo mismo Que en la cuenta grande Creo que esta avanzó Más rápido Si Saqué varios 6 Varios 5 De nuevo caigo en el pollo Otro 6 Alcanzamos a dar otra vuelta Pareciera que sí Sí Alcanzamos a dar otra vuelta Y genial Llegamos al máximo Y Sí Vamos a reclamar las cositas Y Usaremos esta clave de diamante También en la cuenta peque Para que cerremos Con una gran F Bueno Vivian Acá no me No me desagrada del todo Esa es la verdad Vale 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 Ah no No tengo esto Lo tengo esto Ok ¿Cuántos son acá? 1 2 3 4 5 6 7 8 Son 800 Esas las tendré en mente Porque eso lo compraré después Y ¿Qué me falta? Me voy a comprar Me voy a comprar Me voy a comprar ¿Qué me iba a comprar? Esta Esta que también la compré en la cuenta grande Y analizaremos Ok ¿Cuántas? ¿Cuántas me hice? ¿Cuántas me hice? Tengo ¿Dónde las puedo ver? Acá A ver Tenía 700 Allá 700 Más 3.985 Ok Me hice casi las mismas Me hice 4.685 Y en la cuenta grande Me hice 4.652 33 3 más Acá No es una gran diferencia Pero supongo que Puede marcar algo El Llegar a este A esta ¿Cómo se llama? A estas piedras de Fénix ¿Ya? Ya habiendo dicho eso Nos vamos con la clave de diamante A ver si tenemos suerte Voy a reclamar esto Y acuérdate que tenemos esto gratis En el paquete de día Que son gemas Que siempre sirven Y Vamos a la clave de diamante Cualquier cosa de arriba Bueno es que acá en la cuenta Peque me sirven varias cosas Menú última y gester Porque estoy leviando a Bertandi Estoy leviando a Vivian Pero quiero algo top Por favor Tap tap Por favor Por favor Vamos Y No Estás perdiendo la fe en la humanidad Ay 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 Vivian 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 Y me parece que había sacado otra Vivian Que es lo positivo Me falta una solamente para llevar las 10 estrellas Pero vaya Va Sofía Lo bueno es que la puedo sacar de tienda De la tienda Y Me fue mal Bueno ya me tocaba algo así Acuérdate que se vienen Las 1500 llaves En la cuenta Grande Un día voy a subir un video De 1500 llaves Eso si Voy a abrir sumamente rápido De apretar así Intentaré hacerlo lo más rápido posible Ya para que no nos tiremos una hora de video Y que sean alrededor de media hora O 40 minutos Ya Así que un like Se agradece la suscripción mucho más Estuvo divertido la verdad Luego fuera de cámaras Terminaré de comprar las cosas Y de momento no me compraré Estas cosas de aniversario Ya Porque creo yo que Que no vale la pena de momento Lo que si te recomiendo Es hacerlo del dado Eso va sí o sí Porque te llevan la clave de diamante Por 10.000 gemas Y aparte te regalan Muchos recursos Y pollitos ¿Ya? Así que un like Se agradece la suscripción Mucho más Y hasta luego